Terminada la fase de grupos, quedaron definidos los duelos de cuartos de final en la Copa América Brasil 2019. Brasil, Paraguay, Colombia, Chile, Argentina, Venezuela y Uruguay y Perú serán los enfrentamientos. Brasil el local sigue siendo favorito. Uruguay avanzó tras superar un duro rival, Chile en el último partido. Colombia, que hizo una primera fase perfecta, busca rivalidar su buen momento. Argentina quiere demostrar que no hay crisis, pero al frente tendrá una selección venezolana en su mejor estado de forma. Paraguay tiene que espejar las dudas y Perú se quiere sacudir la humillante goleada que sufrió ante Brasil. Ecuador, Bolivia, Qatar y Japón se despidieron del torneo. En TV Noticias, les presentamos los partidos de los cuartos de final. Brasil se enfrentará a Paraguay el jueves 27 a las 7 y 30 de la noche. Venezuela enfrentará a Argentina el viernes 28 a las 2 de la tarde. Colombia se enfrentará a Chile el viernes 28 a partir de las 6 de la tarde. Y la selección de Uruguay enfrentará a Perú el sábado 29 desde las 2 de la tarde.